Hola chicos, bienvenidos y bienvenidas aquí a su canal Alma Viajera Estelar. El día de hoy vamos a tener un tarot interactivo del amor, ¿ok? Vamos a ver qué persona por ahí anda rondando en tu vida que te admira, que te ve con ojos de amor, algún admirador secreto, ese mejor amigo o mejor amiga que está enamorado o enamorada de ti y tú ni en cuenta, ¿ok? Vamos a checar si hay por ahí algún amorcito secreto, tratando de indagar quién es esa persona, cómo es esa persona. Y luego al final vamos a sacar una carta de los oráculos, perdón, que nos diga un poquito más, algún mensaje que tienen por ahí nuestros guías espirituales sobre el amor, ¿verdad? Sobre nuestro amor de pareja, ¿verdad? Entonces esto aplica para quienes tienen pareja y quienes no tienen, ¿ok? Bueno, pues ya acá tengo las opciones, tengo por acá la rosa rosa, tengo una rosa dorada y la rosa roja, ¿ok? Pues cualquiera de estas tres colores, esta nos simboliza pues el amor puro, la amistad, el éxito, el brillo en la vida y el romance, la pasión. Entonces ustedes elijan, déjense llevar, déjense fluir, elijan una de estas tres opciones, pero antes de iniciar los invito a que se suscriban y a que me sigan aquí en Alma Viajera Estelar. También me pueden encontrar en TikTok con el mismo nombre, Alma Viajera Estelar. Y antes quiero recordarles que el tarot es solamente una guía, al final del día nosotros elegimos y diseñamos nuestra realidad. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con aquellas personas que eligieron la rosa rosa, ¿ok? La voy a poner por acá, si se alcanza a ver. Lo que pasa es que me estoy acostumbrando a este ángulo de la cámara, entonces vamos a ver qué es lo que el tarot nos dice. Vamos a ver si aparece ese admirador secreto o esa admiradora secreta. Ahora, ¿quién es? Lo conozco, la conozco. Vamos a ver. Ay, pues ahí por ahí hay alguien del pasado que no te ha podido olvidar, ¿verdad? Que aún piensa en ti. Realmente es una relación que no se dio o que... Pues sí, literal, no se dio y sigue aún pensando en ti, idealizándote, ¿verdad? Añorándote. Entonces, se quedó inconclusa una línea de tiempo, ¿verdad? Esta persona, creo que en algún punto sí tuvieron como por ahí algún acercamiento y esta persona se quedó con la ilusión de que podrían formar una familia con una gran casa, dos perros, un gato. Entonces, por ahí sigue pensando de pronto en ti. Sigue siendo tu enamorado o enamorada secreta, ¿verdad? Creo que en el pasado esta persona no valoró lo que podían llegar a tener, cometió algunos errores, se descuidó y pues no logró darse esta relación, pero el sentimiento estuvo ahí. Probablemente se conocieron cuando eran inexpertos en ciertas cosas y se dejaron llevar, se dejó llevar esta persona por el que dirán, por las opiniones, por... Tal vez hubo por ahí alguien que le hizo... Le dio algunos consejos como, no, 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 estás muy joven, ¿para qué te metes con esa relación? O desvió su camino y ahora se lamenta, ¿verdad? Se lamenta de esta pérdida, de esta... Vive ilusionado de cierta forma, y digo ilusionado porque se plantea esa línea de tiempo que no fue y de pronto por ahí la piensa como, ¿y si hubiera? Cree que pudiste haber sido la persona que iba a llenar su vida de armonía, ¿verdad? Pero definitivamente se dejó llevar por lo que había en el entorno, ¿ok? Se dejó llevar por ahí en lo que opinaban los demás, en sus propios prejuicios, miedos y no se concretó nada, pero ahí, en ese lugar donde se encuentra sigue pensando en ti, sigue enamorado o enamorada de ti, ¿no? Es un amor en secreto, ¿verdad? Es una ilusión, está enamorado de esa ilusión y lo que hubiera sido, lo que no fue, ¿verdad? Y de pronto por ahí se encierra en sus pensamientos y empieza a soñar en esa casa, en esos dos perros y en ese gato y tú sentado o sentada ahí, ¿verdad? Desafortunadamente esta persona no vive a plenitud del amor en tiempo presente por eso es más fuerte el sentimiento que tiene hacia ti aún porque quedó ahí, quedó ahí como un sueño, ¿verdad? que no se pudo concretar Entonces, tristemente no se dio probablemente más adelante lograrán sus caminos unirse o en otra encarnación se podrán encontrar si es así está así escrito Vamos a ver Sí Entonces vamos a ver qué es lo que tus días espirituales tienen que decirte con respecto a esa situación y en general en el amor, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dicen por acá los oráculos y bueno, pues primero nos salta la carta que dice pon atención, ¿verdad? a los signos, a las señales pero con precaución o sea, te mantente alerta mantente por ahí despierto no enamorarse a la primera las primeras señales que da una persona son importantes cualquier detalle mínimo, pequeño es importante porque en pequeñas cosas la gente muestra su esencia lo que realmente es hay que recordar que en los primeros días cuando conocemos a alguien en el amor pues queremos como que quedar bien hoy damos la mejor cara la mejor imagen pero ciertos detalles no se pueden modificar y uno si es listo o lista ¿verdad? pone atención sin dejarse llevar por la ilusión y por el idealismo y nada de eso puedes darte la cuenta de la esencia de esa persona con pequeños detalles ¿ok? entonces vamos a ver como segunda carta dice la reconciliación dice alguien de tu pasado regresará a tu vida increíble tiene muchísimo que ver con lo que acabamos de interpretar por acá entonces hay que reconciliarse con esa energía hay que cerrar y hay que concluir esa línea de tiempo porque quedan esos pequeños fragmentos de sueños que tenemos que cerrar que tenemos que concluir entonces si aparece esta persona físicamente hay que reconciliarse hay que cerrar ese sueño concretarlo sellarlo y si no aparece físicamente desde tu mente ¿ok? termina esa historia en tu mente y cierra para que no exista ningún bucle ningún fragmento de energía por ahí flotando ¿ok? y por último tenemos la última carta dice abre tu corazón porque recuerda que lo que das lo recibirás ahora sí que duplicado triplicado con mucha energía entonces es seguro amar ¿verdad? pero con precaución ¿ok? bueno espero que te haya gustado este mensaje espero que haya sido de tu agrado vamos a ir con aquellas personas que eligieron la opción dos que fue la flor la rosa dorada ay disculpen a mi criatura que por aquí anda vamos a ir con la rosa dorada ¿ok? vamos a ver qué es lo que tiene que decirnos el tarot con respecto a ese admirador o admiradora secreta ese amor esa personita que por ahí piensa en ti siente atracción por ti te quiere escondidas en secreto vamos a ver qué nos dice uy 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 aquí hay una persona ¿verdad? que está interesada en ti piensa también en ti o sea hay algún sentimiento ahí pero desafortunadamente esta persona tiene compromiso entonces es un poquito complicado que se dé algo porque tiene un compromiso ¿ok? entonces vamos a indagar un poquito más sobre esa persona para que puedas de alguna forma identificar y efectivamente pues esta persona como decía definitivamente tiene como que algún compromiso está con otra energía en su presente entonces le es complicado acercarse a ti o hacerle saber ¿verdad? lo que siente por ti sin embargo hay un sentimiento bastante fuerte e intenso hacia ti ¿ok? es una persona obviamente cercana creo que de alguna forma te ve como cierta ve como cierta opción inspiración tal vez lo que no encuentra en su pareja actual lo proyecta en ti y eso le causa admiración no es en sí aún un amor como sólido obviamente al tener un compromiso pero si hay un sentimiento puro pone como esperanzas en ti ¿verdad? y como te digo creo que básicamente lo que hace esta persona es proyectar lo que no tiene en su pareja actual en ti te idealiza ¿no? te compara con su pareja y eso genera que sea de cierta forma tu admirador o tu admiradora secreta ¿no? que se vaya a atrever a acercarse pues obviamente no no, no, no por ahora porque está esperando yo creo que algo pase puede estar libre pero de una u otra forma si está enganchado por decirlo así con su pareja actual ¿no? o sea está ahí y solamente te ve como como una posibilidad muy muy fuerte o más que como como tener algo contigo más bien te idealiza te ve como lo que quisiera tener como lo que quisiera tener en una pareja y no tiene en su pareja actual entonces obviamente eso le produce admiración admiración le produce cierto como eh anhelo o como se podría decir esta palabra como decir chin todo lo que hay algo más que lo que yo tengo actualmente ¿no? se dice esto a sí mismo o a sí misma sé que hay algo más sé que hay otras personas y me encantaría tener una pareja como tal o cual persona y bueno pues vamos a ver cuáles son los mensajes que tienen que dar eh tus guías espirituales con eh respecto al amor ¿verdad? en el oráculo vamos a ver la primera carta que nos aparece bueno dice la boda la situación envuelve la situación involucra matrimonio o sea podría ser una causa de por qué esta persona está como que atada ¿verdad? o eh pues bueno lo que acabo de decir tiene como un compromiso y tiene que ver me imagino que con esa la situación que no le permite de cierta forma desprenderse ¿verdad? hay muchas personas que le tienen miedo a la separación por tanta eh eh propaganda que es el hecho de ser castigados y te divorcias ¿no? entonces esa es definitivamente la razón por la que esta persona pues sigue con esa pareja que ya no le satisface ya no le llena eh aquí el oráculo no lo está confirmando después aparece eh dice la divinidad eh tiene que eh tener de cierta forma eh es como la el alimento ¿no? como el la fuerza eh que podría sacar de alguna manera a flote ¿verdad? eh en el en el amor ¿no? entonces eh vale la pena desesperar ¿no? o sea vale la pena esperar ser paciente obviamente eh todo está determinado entonces lo que va a pasar pues va a pasar solamente tener paciencia en que el plan está escrito ¿no? el plan ya está trazado como decimos ¿verdad? y darle tiempo al tiempo y por último codependencia ¿ok? muchas veces esas pueden ser razones de que estas eh almas que tienen un plan diferente se resisten a vivirlo y viven de una forma pues frustradas amargados porque desarrollan esta codependencia a una persona y este miedo a romper con paradigmas ¿verdad? que terminan afectando su vida amorosa pues eso se ve a diario entonces bueno aquí está la razón de por qué esa persona que te admira admirador o admiradora secreta pues no puede dar ningún paso solamente que ve ahí pero sigue atado o atada y vamos a ir por último a las personas que eligieron la rosa roja vamos a ver cuál es el mensaje si podemos ver quién es esa persona que te admira que siente cosas por ti que tal vez te idealiza tal vez sueña contigo y bueno esta es una persona que sí está muy cercana y sin compromiso esto me da la impresión que es por ahí algún compañero compañera alguna amiga alguien cercano a ti o sea alguien con quien convives con quien ya tienes una relación no me extrañaría que sea por ahí un mejor amigo o un amigo una compañera del trabajo un compañero del trabajo verdad es alguien que ya está ahí en tu vida y que no se atreve no se atreve de cierta forma no porque no no por ti sino así que por porque ya tuvo una mala experiencia y tiene miedo de compromisos por esa mala experiencia que tuvo pero da la impresión de que sí va a dar ese paso próximamente el paso de dejar de ser como que amigos o compañeros o conocidos para ir a algo más se va a aventurar se va a aventurar pronto esta cuestión de nada de tomar esta decisión que lo va a llevar a concretar y avanzar algo y lograr la carta de los enamorados lograr la unión entonces aquí pues lo podemos ver está a punto de tomar esa decisión de avanzar está firme y dice ya me voy a decidir le voy a decir que si quiere salir conmigo le voy a decir que si quiere ir a cenar conmigo le voy a decir que me gusta le voy a decir que vamos a intentarlo que vamos a dejar de ser amigos o que no solamente soy un compañero de trabajo o una compañera que me encantaría salir con ella o con él ¿verdad? entonces va a dar el paso próximamente o sea eso ni lo dudes ¿ok? entonces déjate fluir tampoco te pongas así roñoso deja que esa persona dé el paso y pues ya tú decides esperamos que tú no tengas compromiso para que puedan vivir este amor libremente ¿verdad? porque pues aquí ya entraríamos en otro tema pero bueno vamos a ver cuál es el mensaje fíjate dice deja a tus amigos que te ayuden ¿ok? pregunta o sea pide ayuda y deja que otros te ayuden definitivamente es una persona por ahí muy cercana este admirador admiradora secreta y luego nos sale la carta de la pasión el amor pero dice que habla de tus vidas pasadas dice ustedes ustedes dos ya se conocían anteriormente entonces definitivamente es alguien muy cercano a ti con quien ya has convivido o convives y que hay ahí algo ahí algo se está cosiendo y por último nos dice esto también tiene mucho que ver dice que esto no es requerido en el amor esto no es necesario ok dice probablemente no no vaya a haber por ahí suficiente atracción o química ¿verdad? pero eso pues no podría ser impedimento para que esta relación avance o sea no tienes que cumplir con ciertos estándares para decir ya avanzo le doy la entrada ¿no? lo acepto no o sea al principio esto no 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 cuentan debe de haber un poco de atracción y un poco de química pero esto se va a ir desarrollando ok entonces nunca es tener como un estándar simplemente dejarte fluir obviamente cumplir con los primeros requisitos que te guste que tengas atracción sobre esta persona y dejarte llevar no esperes a que sea así como que el príncipe azul o la chica de la revista de portada de revista o sea no al principio déjate fluir déjate llevar y esta atracción esta fuerza esta química se va a ir dando paso a paso pero pues prepárate porque por ahí esta personita va a dar el paso pronto 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 tal vez por ahí te invite un cafecito te invite al cine o simplemente se vaya acercando más más a ti bueno chicos pues espero les haya gustado esta lectura la verdad que suenan muy diferentes una de otra o de las opciones entonces bueno pues comenten si les resonó perfecto si no déjenlo ir este mensaje tal vez no es para ustedes en este momento no lo sé den like compartan suscríbanse y muchísimas gracias por su apoyo siempre bye